Muy buenos días, bienvenidos al Centro FCT Guerrero, al acto de presentación de aperturas de proporciones de la licitación por invitación a con lo menos tres personas, número IO cero cero nueve tres cero nueve ochenta y cinco SII dos mil veintidós relativa al cimiento y control para la modernización de la carretera Yutla-Catext, tramo San José de la Hacienda, en Sino Amarillo, sub tramo del diez mil tres ceros al veintidós mil tres ceros, con una meta de seis kilómetros en el municipio de Ciudad Yuta en los libres en el estado de IRRE. Aquí está el ingeniero Carlos Ernesto Pérez Cargan, subdirector de obras en representación del ingeniero Ricardo Solás Conabarca, director general del centro SSC Guerrero, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. Buenos días, vamos a presentar a los servidores públicos que estamos conectados, de favor, inquieto por el órgano interno de control, buenos días. Muy buenos días a todos, mi nombre es Benjamín Claro, del órgano interno de control en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a sus órdenes, y buenos días a todos. Muy buenos días, por la Residencia General de Carreteras Alimentadoras, en el club de Serra Chávez, servidor, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Gracias, señor servidor, Martín Fernández de Río, jefe del departamento de control de estimaciones del centro SSC Guerrero. En la sala de revisores, por favor. Buenos días, director Carlos Humalá, presidente de obra. Secretaría de Lucilio Luis Sané, residente de Carreteras Alimentadoras. Buenos días, señor presidente de la Nación, residente de obra. Consejo de Salas, autoridad de Carreteras Alimentadoras. Muchas gracias. También hago de su conocimiento que este, que se invitó al Instituto Tecnológico de Chepancingo, a la Universidad Autónoma de Guerrero, al Colegio Ingenieros de Guerrero, a la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, y a la CEMIC Guerrero, y oportunamente, sin embargo, no hay presencia por parte de ellos. También hago de su conocimiento que este acto está siendo videograbado en la atención al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prueba de licencias, permisos, autorizaciones, y concesiones. Para lo cual, si están de acuerdo los visitantes, les solicito que levanten su mano, que si están de acuerdo en que se grabe, videograbe este acto, por favor. Ok, muchísimas gracias. Vamos a proceder a la recepción de los paquetes. E iniciamos la apertura de proposiciones al final de la revisión. Por favor, indicar el monto de la propuesta, incluido el impuesto, el valor agregado. Gracias. No sé si aquí hay la pregunta, ¿no? Gracias. 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 Antes de proceder, antes de proceder, un momento, por favor. También hago de su conocimiento que se ha elegido a Diana Fabiola Montesoria, administrador único de Alpas, Paltos y Pavimentos, para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, publica en el que salve conceptos, y la forma es siguiente. Por favor, de levantar su mano, por favor, señorita Diana Fabiola. Apoyen ahí. Por favor, de levantar su mano, Diana Fabiola. Sí, ya, ya. Ya lo vi. Gracias, procedemos. Se procede con la apertura de la propuesta presentada por Alpa, Asfaltos y Pavimentos de S.A.S.B. Se procede con la apertura de la Persona Física, Sergio Macías Esquilosa. Se procede con la apertura de la propuesta Técnicas amenazadas de ingeniería para el control de obra S.A.S.B. Se presenta la apertura de la propuesta de Persona Física, Sandra Patricia Díaz Ojo. Muy bien. Iniciamos con la revisión. de la documentación distinta escrita en la que manifiesta en la nacionalidad mexicana. Es escrito que declara el protesta de decir la verdad de los suportos en los artículos cincuenta y uno y setenta y uno de la UREN. Declaración de integridad. Domicilio. Escrito de protesta de decir la verdad que cuenta con las facultades suficientes. Sí. Escrito seis, documentación de la empresa. siete, para los desinteresados en agruparse, convenio o proposición faculta. Sí. Ocho, recrito que manifieste. Sí. ¿Verdad? Es decir, ¿verdad? Que está afiliado o no a alguna cámara. Sí. Documento expedido por autoridad que determine la estratificación de la empresa como micro, pequeña, mediana. Sí. Propuesta técnica. Manifestación escrita de decir la verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos. Sí. Metodología de trabajo propuesta. Sí. Sí. Relación y currículum de cada uno de los profesionales técnicos. Sí. Relación de contratos de trabajo similares. Sí. Organigrama del personal. Sí. Manifestación escrita bajo corteza de decir verdad de los trabajos que se contratará. Sí. Declaraciones fiscales. Sí. Relación de maquinaria y equipo. Sí. Documentos que previsten en el historial de cumplimiento satisfactorio. Sí. Relación detallada del equipo personal invitando cargos y categorías. Sí. 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 análisis detallado total de los precios unitarios listado de insumos integración del factor del salario real costos horarios integración de costos indirectos financiamiento utilidad propuesta costos unitarios básicos programas mensuales de ejecución general de los trabajos programas mensuales de robaciones a costos directos totalizados a de la mano de obra de la maquinaria y equipo de los materiales expresados en unidades convencionales y de de utilización del personal profesional técnico documentos proporcionados por la licitante escrito mediante el cual el licitante señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial se solicita que el licitante entregue la información de su propuesta económica en general del director de la licitante y de información de Escrito en el cual el licitante señala si está o no inscrito a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, indicando la estratificación de la empresa e indicando el municipio y entidad federativo de acuerdo a su constancia de la situación fiscal. Y manifiesto de particulares. Una pregunta, ¿sólo son cuatro propuestas? Sí. ¿No hubo electrónicas? Sí, efectivamente, solo son cuatro propuestas. Ok, muchas gracias por la clave. Vamos a proceder a la elaboración del acta correspondiente para el cual le pido guardar más unos minutos y posteriormente damos lectura a la mesa. Vamos a dar lectura a las proposiciones presentadas. Alfa, alfaltos y pavimentos presenta una proposición por 960 mil 582 pesos 24 centavos ya incluido el IVA. La persona física Sergio Martínez Aspinosa presenta un importe de un millón 538 mil 350 con 23 centavos ya incluido el valor agregado. La empresa técnica es avanzada en la ingeniería para el control de obra de la PSD. Presente una propuesta muy incluida de 960 mil 810 pesos con 75 centavos. La persona física Sandra Patricia Martínez Aspinosa presenta una proposición de un millón 119 mil 456 pesos con 90 centavos incluyendo el IVA. Gracias. Ok, como les mencionaba, procedemos a la elaboración del acta correspondiente. Gracias. 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 La lectura al acta correspondiente, acta de presentación y apertura de proposiciones que se formula como fundamento la establección de los artículos treinta y siete y treinta y nueve de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Y el artículo sesenta y dos de su reglamento de dicho ordenamiento correspondiente a la convocatoria de la licitación por invitación a cuando menos tres personas, número IO cero cero nueve tres cero nueve ochenta y cinco de seis dos mil veintidós, relativo al seguimiento y control para la modernización de la carretera Ayutla-Catepec-Tramo-San José de la Hacienda en Sino Amarillo, tramo del dieciséis más tres ceros al veintidós más tres ceros, con una mesa de seis kilómetros en el municipio de Ayutla de Bujibre, en el estado de Guerrero. En la ciudad de Chespantino Guerrero, siendo las diez horas treinta minutos del día veintisiete de enero de dos mil veintidós, se reunieron en la sala de juntas las personas físicas y yo morales y servidores públicos, y los nombres, representaciones y tiernos figuran al final de esta acta, conforme a lo establecido en el artículo treinta y siete, fracción segunda de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma, y lo previsto en la base segunda, fracción primera, séptimo paro de la convocatoria y solicitación, los licitantes que asisten al acto eligieron a la ciudadana Diana Paviola Montessori, y el representante de la empresa Alfa, asfaltos y pavimentos, se adicebe para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubrique en el catálogo de conceptos o presupuesto del servicio, forma de siete, la carta proposición formato cero siete, y la relación cuacitativa de la documentación presentada por cada licitante en su proposición, formato RCDP. El nombre de los licitantes en corte total de cada proposición ya fue dicho en este acto, y el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación. A efecto de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las diez horas quince minutos del día veintiocho de enero de dos mil veintidós, para que acudan a esta misma sala, en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación. Para constancia y afín de que sustan sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmó la presente acta por la que intervinieron el acto, siendo las diez horas quince ocho minutos del día veintisiete de enero de dos mil veintidós. Con la rubrica y firma de la presente acta, vamos por concluir este acto. Lo esperamos en la fecha y hora para dar a conocer el fallo o el conocimiento que está. Este acta será disponible dentro de la plataforma Compranet. Buen día. Buen día.